que tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review en esta ocasión les traigo a night beat de la línea generations clase deluxe y pues un repintado más de bumblebee que de repente nos agradan de repente no nos agradan pero a mi gusto este night beat bueno más bien este es molde en los esquemas de night beat se ven a mi gusto muy buenos ahí lo podemos ver pues en sus clásicos colores yo no conocí bien al personaje en su época así que no puedo decir datos del mismo pero sé que pues fue un transformer es todo lo que sea de night beat bueno no importa ahorita si sea o no de historia lo que importa es que esté bien la revisión pues que es finalmente lo que nos interesa trae ahí si me hubieran me perdona hasbro pero lo hubieran puesto por favor otras armas de repente hacen y de repente no lo hacen este es decir cambiarles las armas pero bueno ahora quisieron seguir re 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 utilizando el molde bumblebee ya lo hicieron con este con golden ice golden gold bug golden ice y pues ahí lo tenemos no es una figura guau que podamos va a ver con él por ella bueno si si podemos va a ver con ella pero por ella no y pues nos vamos a de una vez a transformarlo lo que vamos a hacer es tomarlo y romperlo en dos así como muchos de las figuras de la misma línea inclusive separamos aquí los los brazos o lo que va a hacer lo que van a formar los brazos estas piezas de aquí pues de una vez las separamos y las llevamos hacia atrás así los pies pues vamos a sacarlos a las de acá y vamos a levantar la toma la toma chango tu virote ahí está bajamos lo que va a ser todo el torso del vehículo ahí lo tenemos y ya está así así se ve bien ok separemos aquí este armatoste lo llevamos hacia atrás y lo disque aseguramos en una pestaña que está ahí ahí está y así se ve bien verdad así y si lo dejamos así que les parece si vamos a dejarlo así bueno de hecho hay fotos en internet en donde si lo están dejando así nada más levantan así las manitas pero pues como que qué vamos a hacer con estas piezas lo que a mí me gustó hacer es no lo que hace uno con bumblebee sino llevar hacia atrás las puertas así de esta manera y la verdad es que pues le quitamos esas alas que no necesita y ya tenemos una muy bonita representación de night pit claro que este este es otro otra cosa que debieron de haber remoldeado si si van a hacer una una este repintado por lo menos que le pongan cariño no ya lo han hecho con otras figuras porque lo dejan de hacer con estas bueno como les decía me gusta muchísimo más como le queda el molde a night pit que a bumblebee y pues a leguas se nota no además de que no me gusta que que hasbro haga tan chillón el amarillo de del bumblebee pero bueno quizás quizás por eso se vean tan mal bueno este pues ahí lo tenemos comparado con el molde original y pues le queda más le queda mejor más mejor y pues el arma de este cuate ya la conocemos puede empuñarla en dos manos o en una sola como al gusto del cliente una vez que me estoy dando cuenta que le queda medio floja ahí está y lo interesante de aquí también es la cara que tiene un muy bonito aspecto ahí lo tenemos ahí está para el thumbnail del youtube y mejor lo acercamos más porque el chiste es mostrar la cara y no hacer el thumbnail ahí lo tenemos este muy bonito la verdad es que se ve muy bien lamentablemente debieron solo les parece que nada más le dieron una capa de amarillo entonces con cierta luz pues se ve verde en vez de verse amarillo si le diéramos otra capa de amarillo sobre esta pues ya se va a ver amarillo y no verde pero bueno en todo caso también pintar todo el pecho de amarillo que es lo que han hecho algunos que ya han customizado esta figura articulaciones pues son las mismas de bumblebee y hasta eso que doblando las puertas de esta manera no pierde movilidad ahí están miren bastante bien está muy bien excepto por el amarillo las demás aplicaciones de pintura están bien los brazos pues de hecho aquí los tiene pintados de negro parece ser plástico negro y aún así lo pintaron yo creo que para darle más profundidad y estas piezas también parecen ser negras pero le dieron un toque de azul el cual queda bastante bien eso sí las articulaciones de este cuate son más rígidas de hecho al menos en mi figura hasta las piernas están medio flojas aquí y cosa que no pasa con Nightbeat están más rígidas las piezas y eso me gusta porque es frustrante cuando llegas si abres tu empaque sacas la figura nuevecita y oh sorpresa vienen flojas las articulaciones de fábrica esta mochila nunca me ha gustado en este molde siempre está se anda aflojando bueno entonces ahí lo tenemos una revisión sencilla para una figura sencilla este si son completistas pues les va a gustar tener este molde nuevamente pero con este esquema de colores en su colección y pues yo se los recomiendo denle una oportunidad nuevamente a este molde me han dicho que el Gold Box se ve muy bien ya en persona digo bueno en robot y yo también lo dejé pasar y pues ya después vi fotos y dije ay si se ve bonito pues ahora voy a esperar a que me llegue bueno nos vemos en la próxima gracias este fue Nike V de Generations de Hasbro nos vemos en el próximo video cuídense mucho esto fue Trooper chao nos vemos en el próximo video